¡La Escort! ¡Aquí estoy! ¡Allá voy! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Castigadores, pero no excluidores! ¡Pero no excluidores! ¡Pero no excluidores! ¡Súper filtrado! Y he enviado todo Internet Conoce Tu Dirección, el tiro de tu entrepierna y tu alergia a los frutos secos. Vas a tener que mudarte después de lo que te he hecho. Eso ha sido un leak de la hostia. Casi me siento mal por lo que te acabo de hacer. ¡Te he bloqueado, zorra! Te he bloqueado, nenaza. Y bloqueado. Y bloqueo para ti. Bloqueo total. Bloqueado y reportado. A llorar, te he súper bloqueado. ¡Gracias! ¡Grax! ¡Qué oportuno! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Me gusta! La Escort atiende la llamada. ¿A quién me cargo ahora? Oye, he recibido una notificación de que alguien tiene que hacer algo. La Escort necesita desconectar un poco de las redes sociales. ¡Oh, tío! ¡Menudo petardo! ¡Ah! ¡No me gusta! Yo te ayudo. ¡Inyección de burrito caliente! ¡Curación va! Tranquilidad. Tengo un burrito. Dame las gracias luego en Mapache Gram. Hashtag yo me encargo. No es para tanto. Solo te salvo la vida. ¡Borra tu cuenta! Te declaro sin seguidores. ¡Regresa a las cavernas de Forchán! ¿De dónde vienes? Ve hacia la luz, troll. Tengo que asistir a un webinario en unos 15 minutos, así que... Un momento. Estoy acabando una entrada de blog. Un truco raro para entrar en la lista de chicos monos. Y... ¡Publicada! No le toques los ovarios al Escort. Espera, ¿me toca? ¿Alguien ha llamado a una Escort? ¡Escort presente! ¡Buen trabajo, niño nuevo! Sigue así. ¡Buen trabajo, niño nuevo! Me alegra no ser la única que se toma esto en serio. ¡Ahí os quedáis, noobs! ¿Estáis mad? ¡Lista! Batería cargada al 100%. ¡Cargada y lista! La Escort está AFK. Échate un poco de yodo en eso. Te vendría bien algo de ayuda. ¡Reinicia sesión! ¡Online de nuevo! Ojalá emitiese en directo. Eres mi héroe en la vida real. Vaya, ¿necesitas un community manager? Seríamos grandes defensores de la justicia. ¿Qué coño crees que estamos haciendo? Decía en la vida real. ¡Qué pena no haber hecho una foto! Así se acaba con un acosador. ¡Qué rápido te mueves, Carmen! ¡Insértese un emoticono vomitando! No temes a ningún virus, mosquito. ¡Ja! Puedes usar esa frase como lema si quieres. ¡Me estoy enfadando! Eres una inspiración, Pasorraudo. ¡Mola! ¡Qué pena no tener cámara lenta! ¡Vaya! No te andas con chiquitas. Mola si das mal rollo por igual. La página de fans de Mysterion debe de estar que arde. Y por eso mismo tendré una peli en la fase 1. El caos siempre es buen cebo de clics. Le daría a me gusta dos veces. Rompe tantos corazones como bazos. Si no te conociese ya, diría que te encanta ser un héroe. ¿Eh? Vaya, pues sí que tienes maña. No te hagas daño en la mano de usar el móvil. ¡Qué pedazo de paliza! Dale una lección a ese troll Tupperware. Sin duda Tupperware se está haciendo un nombre. Escribiré sobre esto en mi blog. Eh, vale. ¡Tú y qué es tendencia! ¡Tú y qué es tendencia! Hashtag partejetas. Telekinesis es tendencia. Dale a ese hater motivos para odiarte. Les corre parte de lo lindo, chicos. Gracias, Butters. ¿Qué te hace tanta gracia, Butters? ¿Quién es el tal Butters? Soy el profesor caos. Dime, ¿cuál es tu estado sentimental ahora? Es complicado. Jeje, WP. M-G-B-V. Skor, tus travesuras iluminan mi mundo de oscuridad. Guay, me gusta hacer travesuras. Skor, que ciberabusona guay. Sí, pero se lo merecían. Ni se te ocurra, Clyde. ¿Qué lista eres? Disculpa. Es una referencia a Jurassic Park. Hashtag nadie se va a creer esto. Como teme ese mi, Butters, te juro por Dios que borro todas tus cuentas. ¿Ya te has muerto? Un destino peor que la muerte, pobre. Menos mal que estoy en tu lista de amigos. Serías la primera chica de la historia de Internet en tomar la delantera. Hace meses no recibiste mis mensajes. Emoticono de caca. Si jodes a Mapache respondes ante sus amigos, ¿verdad, tío? Que te denza, negas. Estoy dispuesta a pegarte con el palo selfie, mamón. ¿Cómo se sienten los chorros de lava del caos supremo? ¡Ugh! Esta vez has ido demasiado lejos. Y ahora lo digo de verdad. Entonces los legos se supone que... ¿Queman? Pues vale. Vuelve a la red oscura de la que has salido, monstruo. ¿Cómo conoces la red oscura, Capitán? Alguien que es horrible en Twitter. No puedo inutilizar el mando. ¡Acabad con el general! No podéis tener un laboratorio de anfetas y cumplir unas mínimas precauciones. ¡Es muy peligroso! Aquí cada uno tiene que traer sus gafas de protección. Si no te gustan las explosiones, fuera del laboratorio de anfetas. La escort está online de nuevo. Increíble. Dame un segundo para que reinicie mis teléfonos. Unos arreglos rápidos y ya estás listo. ¡En pie, superhéroe! No podemos hacerlo sin ti. Fijo que esto se va a cargar mi peinado. ¡Cuidado! ¡Mis móviles están conduciendo la corriente! ¡Tuita a los bomberos! Espero que no se quemen los chips. El calor está dañando mis supercondensadores de silicona. Mapache es casi muñaz, río. ¡Casi! No siento los dedos. ¡No puedo usar los móviles! Me vendría bien una tirita. O diez. Me estoy mareando. ¿Alguien es donante universal? Eso ha sido de malísimo gusto. Esto supera los niveles de asco aceptables. Hashtag acabo de potar y no estoy orgullosa. Hashtag te salvé el culo. No te conviene trolear a la escort ahora mismo. ¡Mierda! ¡Me tienen vigilada! ¡Qué asco! ¡Madre mía! Espera, creo que ahora estoy con el otro equipo. ¿Así es como es empezar a tener Alzheimer? ¡Ahora conocerás el remordimiento, gilipollas! ¡Canalizando a Katie! ¡Vas a escucharme rugir! ¡En su punto de mira! ¡Me siento como si me apuntaran un millón de cámaras ahora mismo! ¡Es como si me estuvieran ciberacosando! ¡Eh! ¿Dónde está el niño nuevo? ¡Qué! ¡La movilidad es uno de mis superpoderes! ¡Atrás, ojete! ¡Volverás locas a las baterías de mis móviles! ¡Hasta cabreada! ¡Nunca te verán llegar ahora! ¡Abrígate, ojete! ¡Ha llegado el invierno! ¡Ay! Espero que eso sea zumo de tomate, niño nuevo. Te conviene pensar bien de qué lado estás, ojete. Niño nuevo, ni se te ocurra unirte al otro equipo. No pasa nada. Todos nos confundimos a veces. ¡Tú puedes, ojete! Usa esa mejora de ataque. Parece un buen momento para un flashmob. El flashmob está a un tuit de distancia. ¡Vamos! ¿Listos para un flashmob? Porque yo sí. ¡Cuidado, niño nuevo! ¡Eres vulnerable! Un ángulo un poco malo. Ah, sí. Acabo de usar uno. Sí, guárdatela para tu DVD especial de monólogos en el club. De la comedia, o donde sea. ¿Quién? Yo tengo vida, ¿eh? Claro, si pudiéramos retroceder como diez años. Podría haberlo hecho por ti. Eso como que convertiría en inútil el palo selfie. ¿Revista? ¿Qué es eso? Genial, le has sacado su perfil malo. Su día acaba de hacerse veinte mil veces peor. Nunca me harías nada parecido a eso, ¿verdad, Escort? Claro que no, a menos que lo merecieras. ¿Por qué te ríes? Como si nunca hubiesen existido. La lección. Nunca jamás te metas con la Escort. Podría participar en tu próximo Flasmo de Escort, si quisieras, claro. No estaría mal. ¿Cómo cojones lo has organizado tan rápido? Me he pasado seis meses haciendo campaña en centros comunitarios. ¿Tú qué crees? ¡Por Internet, Panoli! Me pongo por aquí con el otro equipo, ¿vale? Hashtag estoy con ellos. Ahora trabaja para ellos. Nadie me va a echar de menos y cambio de bando, ¿no? No es real. Esos no son tus amigos. ¡Bua! ¡Oh, qué asco! ¡Pedorro, cabrón! ¡Qué mal! Si no hay fotos, lo ha pasado, ¿verdad? Te estás poniendo de color negro y azul. ¿O es blanco y dorado? Sí, esta me la quedo. He capturado el instante en el que te partía el labio. ¿Morritos? ¿En serio? Borrar. Tendré que activar la reducción de ojos rojos. ¡Oh, no! ¡Que solo es sangre! El HDR resalta bien las contusiones. Fijo que tu vida vuelve a la normalidad cuando pase toda esta moda de Internet. Oye, ¿alguien ha usado tu visa para comprar seis palés de Levitra? ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¿Tienes cuenta en Google Plus? ¿Quién tiene cuenta en Google Plus? Deberías cortarte la huella dactilar y empezar de cero. Acceso denegado, imbécil. Te condeno a la web 1.0. Lo solucionarás con una llamada a atención al cliente. Aprovecha esta oportunidad para desconectar y relajarte durante una década. Imagina que la coreo tuviese una música licenciada supercara. ¡Madre mía! ¡Eso se va a compartir como la espuma! Y así es el Kraussar sin contra el crimen. Eso también pegaría fuerte en Internet. ¡Eso sería un gif buenísimo! Deberías convertir ese dedo en un emoticono. Creo que hemos encontrado tu avatar, Supercreg. Un dedo corazón enorme. Ese habrá sido el MD más directo de la historia. Creo que los has cabreado, Supercreg. ¿Qué hace, te pira o qué hace? ¡Oh, creo que esos gilipollas están deprimidos! ¡Dios, la gallina de los huevos de oro del Slash! ¿Puedo verlo otra vez? No habrá reposiciones. Buen contacto visual, Kyle. Cometas y láseres. Interesante mezcla. Sí. Cuece a ese troll en su propio jugo. Estás cociéndolos con láseres oculares. El aire fresco me ha venido bien. ¡Ay, gracias, Kyle! Ah, sí. Gracias, Cometa Humana. La escort está online de nuevo. Es como si tuvieran Firewall personal. ¡Venida por mi, troles! ¿Cómo es lo de volar sobre la blogosfera allá arriba en el Twitterverso? Deberíamos haberte puesto una GoPro. Me estás dando muchísimo asco, mosquito. Siento no sentirlo. ¿En serio te atreves a ponerte chulo? Lo siento. Ahora entiendo por qué no subes fotos de tu comida, Mapachegram. FacePalm. Ese momento en el que te das cuenta de que tu amigo es un incordio. Estamos intentando resolver crímenes o infectar medio South Park. Podemos lograr mucho más. No, 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 no. ¡Oh, my God! Hashtag Diabetunda. Hashtag Cosas de Diabetes. Les golpeas como un tsunami de bajo azúcar en sangre. Eso no pasará la censura de Gore de Mapachegram. Deberías escribir un blog de viajes, Jimmy. Es chungo cuando viajas a 112.000 kilómetros por hora. Eres un tío muy útil con el que contar, Stan. Gracias, escorta. Veo que te han programado para la etiqueta, el protocolo y dar palizas. Muy bien, chicos, os habéis cargado internet. Le habéis hecho control al suprimir al cerebro de ese capullo. El pensamiento independiente no paraba de meterle en problemas. ¿Qué se siente al tener tu propio flash mob, doctor? ¡Se me olvidó mirar mis ventajas, no! Esa es más mi especialidad. Date por troleado. Hashtag te han humillado, gilipollas. Me estoy currando el caos. ¿A qué mola? Jolines, te tienes que haber hecho daño. ¿Qué tal la cabeza, ojete? Esa sangre es tuya. ¡Por Dios, ojete! Un cabezazo como una maza. Guay nuevo. Jopelines, espero que esa sangre no sea tuya, ojete. ¡Ay, madre! No potéis ni ardáis cerca de mis gilipollas. ¡Puto cañón de mierda infernal! Voto positivo. Sorprendente y horriblemente efectivo, ojete. Un hombre perfecto para una tormenta perfecta. Vigila los efectos secundarios, ¿me oyes, nuevo? ¡Bombas van, nene! ¡Buen disparo, ojete! ¡Uy, Dios! ¡Es de materia fecal! Ata en corta a ese gigante de mierda, ¿vale, ojete? ¡Hala, lo has logrado! ¡Has invocado a un golem de mierda! Ni de puta coña eso puede haber salido de tu cuerpecito nuevo. Dime que tienes licencia para esa artillería pesada, anda. Creo que eso es la descripción gráfica de aniquilar. Seguro que no te estás pasando un poco, ojete. ¡Ay, no tú no hormigueo en los chakras! ¡Gracias, nuevo! Tú sí que sabes masajearle los chakras a una chica, ojete. Mis chakras te dan las gracias. Gracias por donar sangre, caraculos. Parece que tenemos donantes universales. Gracias, nuevo. Buena suerte, nuevo. Parecen muy cabreados. ¡Van a por ti, ojete! ¡Ay, madre, la hemos liado! Estamos solos, chicos. ¡Colega de la libertad ha batido! A ver... ¡A ver, he vuelto! Ya estoy viva. ¿Puedo terminar mi mensaje? ¿Cuánto tiempo he faltado? Ah, no, ni hablar. Aún te necesitamos. Estoy contigo. ¡No te vayas! ¿Te encuentras mejor? ¡Profesor Kaos, al rescate! Estaba hecha polvo. Gracias. ¿Todo bien? Gracias. ¡Ah, ha sido horrible! Gracias. La escort de nuevo de servicio. Mucho mejor. Gracias. Oh, gracias. Voy a mirar unos e-mails. Avísame si me necesitas. ¡La leche! Hoy me han dado 40.000 toques en el face. Creo que es un récord. Ya es tuyo. ¡Que no se diga! Ten cuidado, eres vulnerable. ¡Dejadme algo, chicos! No sé, chupones. Me toca a mí. ¡Abre, pasa la escort! Todos son jueguecitos hasta que te metes con la escort. ¿A quién vas a llamar? Eso mismo. ¡Ojeto se ha vuelto loco! ¡Súper amigo ha batido! ¡Repito! ¡Súper amigo ha batido! ¡Coño, hemos perdido a uno! ¡No os rindáis! ¡Ándate con ojo, tiene mala pinta! Lo tienes en el bote, ojete. ¡Eh! ¡No se jode a mi escort! Dios, ¿estás bien, Wendy? Sí, gracias, Stan. No le estás pegando a una chica normal. Gracias, creo. De indefensa nada, ni de muerta en realidad. El diagnóstico muestra sistemas operativos al máximo. Eso es imposible. ¡Uso fundas de zafiro militar en todos mis dispositivos! Sabes que está todo en Google, ¿no? Fíjate en el cuadrante 4 de esa foto, Skor. Ahora aumenta, aumenta, aumenta. ¿Alguna pista importante, Tupperware? No, siempre quise decir eso. Me hago la muerta, supercapullo. O podríais revivirme. Tengo Fenty, Twig. Nadie mide ya las cosas en gigabytes, Twig. ¿De verdad conoces a todos? ¿Qué va? ¿Y por qué te juntas con tantos desconocidos? ¡Eso duele! ¡Mierda! ¡Joder! ¿En serio? No sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Si piensas que el karma siempre putea, espera a conocerme. ¡Madre mía, eso ha dolido un montón! Mejor no cojas el teléfono la próxima vez que te llame. Ahora sí que tienes problemas. ¿Pero cuál es vuestro problema? ¡Hashtag vergüenza! Tiene pinta de doler, niño nuevo. ¡Eh! ¡Dejad al niño nuevo en paz! ¿Estás bien, niño nuevo? No te preocupes, no voy a publicar eso. ¡Eh! ¡Te estás metiendo con mi amigo! ¡No te metas con ojete, troll! Debería daros vergüenza meteros con la cometa, noobs. ¡Ay, gilipollas! ¡Venid a por escor y dejad a la cometa en paz! ¡Liberad a nuestro sanador! ¡Cuidado, cometa, no podemos perderte! ¡Mantén las distancias, cometa! ¡Eso intento! ¡Ten más cuidado, herramientas! ¡Eso intento! No sabía que dejarte a palizar era tu modo uso, Brandy. ¡Eso no ayuda, escor! ¡Eh! ¡Estás jugando con mis herramientas! ¿Ha dolido herramientas? ¡Le han dado a Misterion! Ya has pegado a un inframundano de clase 9. ¡Buena suerte! ¡Ja! ¡Misterion ni se ha inmutado! Puede que Misterion te deje pasar eso si tienes suerte, imbécil. Me compadezco de ti, Misterion. ¡Au! ¿Estás bien, Misterion? ¡Eso te habrá dolido hasta ti, Misterion! ¿Cómo va tu orgullo de inframundano, Misterion? Sobrevivirá. ¿Estás bien, imbécil? Sí, sí, estoy bien. ¡Puta! ¡Pena que te hayan dado, Mapache! Parece que te has roto una uña, Mapache. ¡Qué pena que no lleve una lima encima! ¡Eso te va a dejar una herida debajo del pelaje, Mapache! ¡Eres muy lento, Mapache! ¿Cómo va ese ego, Mapache? ¡La vigiliazco! ¡Qué cojones te he hecho yo, coño! ¡Mapache está jodido! Relájate, Kaos. Sobrevivirás. ¡Le han dado al profesor! ¡Espabilate, Kaos! Creo que se ha rajado tu papel de aluminio, Butters. ¿Estás bien, Kaos? Sí, más o menos, creo. ¡Dejad al profesor en paz! No hace falta, Skor. Gracias. ¿Estás bien, Capitán? Avísame si quieres que llame a urgencias por ti, Diabetes. ¿Cómo osas meterte con un niño con Diabetes? ¡Ah, dejad su insulina en paz, cabrones! ¿Puedes aguantarlo, Diabetes? ¡Ah, me lo pensaré! ¡Ah, os estáis metiendo con el cíbor equivocado! ¡Olvídalo! ¡Puedes aguantarlo, Tupperware! No te preocupes, sigues herméticamente cerrado. Creo que han arañado tu mejor recipiente, Tap. ¿Estás bien, Tupperware? Con un sí o no, vale. Tranquilo, Wondertweak, vivirás. ¡Oh, Wondertweak, eso tiene que haber dolido! ¡Un poco sí! Encaja los golpes, Supercrag. Sin problema. Seguro que ni te ha dolido. Ni una pizca. ¡Aguanta, Supercrag! Es lo que hago. Tú sí que sabes aguantar una paliza. Prefiero repartirlas, gracias. Parece que estabas un poquito enfadado. ¡Menuda vergüenza pegarle a un niño en silla de ruedas! ¡Proteger al doctor, Supercolegas! ¡Doctor T, di algo! Puedo ayudarte, doctor. ¡Han atrapado a Pasorraudo! ¡Mierda! ¡Vaya, eso tiene que fastidiar tus núcleos! ¿Estás bien, Pasorraudo? Eso parece que ha dolido. ¡Pasorraudo! ¿Llamó a urgencias? ¡Dejad de tocarle las narices a Mosquito! ¡Mosquito no! ¡Dejad de pegarle a Mosquito! Espero que le hayas picado ese capullo. Vaya, esta vez sí que los has molestado. ¡Buen golpe! ¡Así se hace! ¡Enséñales a esos imbéciles con quien se meten! Eso sería genial para tu currículo de superhéroe. Prometo no flamearte, niño nuevo. No te preocupes, se ha apagado las cámaras, OJT. ¡Tíos, menuda vergüenza por dejarme morir! Avisadme cuando vayáis a revivirme. Tengo que ponerme al día con los correos. ¡Os mato como posteéis eso! ¡No, me estaba divirtiendo! ¡Despídete de tus redes sociales, mamón! ¡Has firmado electrónicamente tu sentencia de muerte online, cara mierda! ¡Este no es el final de la Escort! ¡Ni de coña! ¡Dadme el nick de ese cabrón que le arruinó la vida! ¡Mierda! ¡Nuestra fuerza aérea! ¡Mierda! ¡Eso ha parecido real! ¡Dialgo, cometa! Estoy muerto. No dejaremos que se vayan de rositas, cometa. ¡No quiero venganza! ¡Quiero revivir! ¡Ja! ¡No se puede matar a Mysterion! ¡Sí se puede, porque siempre vuelvo! ¿Duele cuando mueres? ¡Misterion! ¡No podemos hacer esto sin ti! ¡Mapache ha batido! ¿Hay que revivir al pequeño mapachito? ¡Háblale a las garra, zorra! Esta foto se llama La muerte de Mapache. ¡Que te den, puta! ¡Caos, háblanos! No deberíamos hablar cuando estamos inconscientes. ¡Adiós a Caos! ¡Qué putada hemos perdido al profesor! ¡Diabetes no! Es solo temporal. Lo sé, Scott, pero ellos no. ¡Diabetes ha caído! ¡Haced algo! ¡Oh no! ¡Han matado a diabetes! ¡No pasa nada! ¡Sobreviviré! ¡Mierda! ¡Han matado a Tupperware! ¡Ha muerto! ¡Tupperware ha encontrado a su igual! ¡Mierda! ¡Tupperware está inconsciente! ¡Tupperware, háblame! ¡Wonder Twig! ¡No te quedes al tumbado! ¡Pero si estoy inconsciente! ¡No! ¡Nuestra persona del tiempo! ¡No! ¡Super Craig no! ¡Super Craig! ¡Hemos perdido a Super Craig! ¡Pasorraudo no se mueve! ¡Estás bien! ¡No, Scott! ¡Estoy muerto, joder! ¡No creo que Pasorraudo vaya a aguantar, tíos! ¡Hemos perdido a Pasorraudo! ¡Uy, Dios mío! ¡Han aplastado a Mosquito! ¡No, Mosquito! ¿Quién va a adoptar todas tus larvas? Yo me encargo, chicos. Sí, aquí hace falta la Escort. La Escort va a hacer una visita a domicilio. ¿Alguien me ha llamado? La Escort tiene tu contacto. ¡Preparaos para la Escort, haters! ¡Hemos perdido! ¡Ojete! ¿Qué hacemos? ¡Revividlo! ¡Te doy un 9 sobre 10! ¡Revividla! ¡Revividle! Que su número de la Seguridad Social fuera publicado era su destino. Gracias, Kenny, pero se suponía que no tenía que ser así de intenso. Ahora vete a vivir a una cueva como un troll de verdad. ¡No puedes navegar! ¡Hashtag como Dios! ¿Qué haces, Butters? Ensayar mi risa malvada. Tú das para más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y a mí qué? A mí tampoco, ¿verdad? Wendy. Esto... ¡Claro! Joder, espabila Stan. Vale, tranqui. ¿Y si te esfuerzas un poco más? ¡Dios, hago todo lo que puedo! Las heroínas pueden morir igual que los héroes. ¿Me resucita alguien para que pueda matar a Carmen? ¡Te vengaré, Escort! Puedo vengarme yo sola, gracias. Ni caso a los haters. Te lo agradezco, pero ya me ocupo yo. ¿Quién tiene miedo? ¡Estoy cabreada, coño! Suerte con eso. Aquí tengo la cobertura a tope. Quizá deberías cerrarte las tapas o algo. ¿O podríais revivirme y punto? ¡Dios mío! ¡Tenemos que intervenir e interrumpir la ceremonia! Creo que prefiero los superpoderes, gracias. ¡Yujú! ¡Para eso están las resurrecciones! ¡Despierta al nuestro! ¿A qué esperáis todos? ¡Resucitadlo ya! ¡Hala, cuidado! Escort, cómo me alegro de verte. Si os hace falta un buen rescate. ¡Oh, genial! Tenemos que acabar esto. Estos tíos son muy malos. Esas máquinas lanzadoras son peligrosas. ¡Apartaos de su línea de fuego! ¡Eh, cuidado, idiota! Si queréis uniros a mi nuevo grupo de supervillanos, la Liga del Caos, podemos entrar y tomarnos unos zumos. ¡Este lugar está en llamas, idiota! ¿Ah, sí? ¿Qué? Los booters, no dejes que tus perros caguen donde quieran. ¡Esta no es Francia! Tranquilo, he contratado a un equipo de limpieza. ¡Joder, niño nuevo! Estás más hasta el cuello de lo que pensaba. ¡Tenemos que atravesar esa barrera! ¡Necia! ¡Eso liberará a todos los esbirros del caos! ¡Qué parte de ardiendo no has entendido! ¡La única salida es por el techo! ¡Tenemos que llegar ahí ya! Bueno, niños, sois muy duros. Pero a ver cómo os las arregláis con el viro y positivo. ¡Yare tiene el viro y positivo! Toma algo dulce. ¡Puto enfermo! Vamos a llevarte de vuelta donde perteneces, la cárcel. ¡Eh, tienes mis ingredientes por encima! Ojalá estuviera en cualquier otro sitio. Creo que voy a vomitar. ¡Ay, Dios! ¡Nada de fotos! ¡No subas eso a Internet! ¡Ya es tarde! ¡No! ¡La Madre Universal no tolera la carne blanca! Supongo que ha sido lo mejor. ¡Tenemos que huir! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Tenemos que liberarla! ¡Toma! Creo que voy a vomitar. ¡Eso ha sido horroroso! ¡Joder, te voy a hinchar a hostias, Shad Nigurad! ¡Creo que me han hackeado el cerebro! ¡Buech! ¡Joder, Pava! ¡Mira por dónde mueves esas cosas! Seguro que no, pero parece que me hayas dado aposta. ¿Dos veces? Sí, he dado aposta dos veces. ¿Ahora las chicas trolean a otras chicas? He hecho una excepción. No habrá una próxima vez, chocho. Adiós, señoritas. Y no entréis en redes sociales durante unos años. ¡Morgan Freeman nos ha cuescado! ¡Morgan Freeman nos ha cuescado! ¡Ja, ja! ¡Mi genial casco debe de protegerme de tus poderes mentales! Entonces, ¿por qué a mí no me ha hackeado el cerebro? Lo siento, Kaos. Por desgracia, el Dr. Timothy solo puede someter unas pocas mentes a la vez. Bien, niño nuevo, estamos contigo. El Dr. Timothy cometió un terrible error al no controlar a Kaos. ¡No funciona! ¡Necesitamos quitar de en medio a los mapaches y amigos manipulados! No les hagas caso, niño nuevo. Pues sí que hueles delicioso. ¡Cientos de cangrejos vendedores nacerán en mi lugar! ¡Y también los aplastaremos! ¡Ah! ¡Eso es cuece! Podemos darnos más prisa. ¡Este lugar está en llamas! ¡Por fin! ¡Podemos salir cagando leches de aquí ya! Lo siento, me voy a desconectar un momento. Considerad a la escort fuera de servicio temporalmente. Ahora estoy con vosotros, siguiente turno. El nuevo necesita un segundo. Vale, nuevo. Ahora planeas y lo ejecutas al siguiente turno. Así va este juego, Tron. Sí, entiendo las palabras que nos dices. ¡Oh! Sé que se quieren de verdad. ¡Hijo puta, eso duele! El Capitán Diabetes está de la bienvenida al equipo Oscort. ¡Cuidado con esas garras! ¡Dan buenos golpes! ¡Quítame tus garras de cangrejo de encima! ¡Mierda! ¡Es como si fuera el tercer plato en el bufe de marisco! Vas a tener que enviar una docena de solicitudes de ayuda tras esto. ¡Arreglad mi internet! ¡Culpo al marketing por este fracaso! La reseña de Yelke voy a escribir sobre esto acabará con vuestras carreras. Voy a cambiar de proveedor móvil después de esto. ¡Necia humana! ¡Ah, vale! ¿Te me meas? Dile adiós a tu cuenta de mapache gran mamón. ¡No! ¿Qué pasa, idiota? ¿Te da miedo el caos? Por lo visto, no. ¡Sayonara, baby! ¡Qué de palabras! Apunta y comanda, por favor. ¿Ternera City o Pollo City? ¡Jo! Esa voz me suena mucho. ¡Jo! Eso olía a mierda. ¡Dios! ¿Qué coméis los de sexto? ¡Imbécil psicópata! ¡Ahora estoy sobrecargado! Creo que cree que le hemos ayudado. ¡Te voy a dar hostias hasta en el carnet de identidad! ¡Qué asco! No sangraba tanto desde que me depilé la espalda. ¡Qué asco! ¡Vamos a jugar a perseguir al marica! ¡Eso está fuera de lugar! Enseñadme fotos de vuestras madres en bolas y a lo mejor me he piado de vosotros. ¿Por qué íbamos a tener fotos de nuestras madres en bolas? ¡Como se me joda la camiseta, os liquido a todos! ¡Eres un guarro! ¡Ave, Satán! Mira que pensar que esos animalitos eran lindos. Parece que te ha dolido, Skort. Deberías irte a casa. No, estoy bien. Uy, la Skort está en apures. Deberías dejarlo por hoy. Ni lo sueñes, Garman. Un golpe chungo, Skort. Nadie te va a culpar si recoges y te vas. No intentes que me retire, gilipollas. Me ha dolido a mí, Skort. Seguro que ya estás dispuesta a irte y no volver. Lista para patear culos. ¡Me encanta! Hora de despertarse e irse a casa, Skort. Ni hablar. Acabo de empezar. Y no te levantes. Vaya, un modelo a seguir para las jóvenes de todas partes. ¡Oh, no! ¡Bombas van! ¡Cerca! ¡Yupi! ¡Cerca! ¿Y si hacemos como si no hubiera pasado? Chicos, no creo que debamos permitir ese estilo de vida. ¡He vuelto! Pero buen intento. ¡Oh, vaya! Pobres animales con todos esos culos extra. Nada como una oportuna explosión porcina para facilitarlos el trabajo. O más. Ya veréis cuando Petas se entere de este lugar. ¡Que vivan los culos normales! Nadie quiere ver eso. ¡Qué porquería! ¡Ojete, te estás poniendo las pilas! ¡Para que aprenda ese troll, Ojete! ¡Ojete lo está petando, chicos! ¿Qué se sienta al ser tendencia, Craig? ¡De puta madre! ¡Bien, Kyle! Eres un animal, Cartman. ¿Sigues aquí, Skort? Vete a casa ya. No está mal para el rey de los troles. ¡Eres muy bueno con las manos, Stan! ¡Gracias, Skort! No dejes de ser raro, mosquito. ¡Rick está que se sale! ¡Petiquete! ¡Bienvenidos a la vanguardia de la tecnología! ¡Sígueme en Mapache Grand o te llevarás otro palo! La verdad está ahí fuera. Tu vida social está muy tranquila. Se ha descubierto el pastel, gilipollas. Siéntolo de tus amigos. No volverás a rondar por este pueblo. ¡Despídete de tu reputación! Espero que tu abuela no esté conectada para ver eso. Se acabó ciberacosar a la peña. No podrás conectarte más, Troll. Buena suerte para desetiquetarte de todo eso. ¡Oh, perdón! He vendido todas tus contraseñas y ahora formas parte de una red de bots rusa. ¡Lo siento! Espero que no tuvieras nada en el móvil que quisiera salvar. Ya, yo en tu lugar no me volvería a conectar en unos diez años. Sí, he atacado con un día cero todos tus dispositivos y ahora eres el primer resultado en el buscador de los hackers. Haberlo puesto en modo avión. Parecía que pinchaba. ¡Buah! La piel quemada apesta. ¡Ah! Ya me siento mucho mejor. ¡Qué gozada! ¡Hashtag gracias! Gracias, Kyle. Da todo lo peor, Trolls. No le haré ascos a una capa más de seguridad. Habría estado bien que me mandaras un mensajito desde la órbita. Lo siento, Scott. Allí arriba no hay cobertura. No, Cartman. Gatito malo. ¡Malo! ¡Que soy un mapache, joder! Mapache está otra vez de mala uva. Clyde tiene los pies en la tierra. Asqueroso. Gracias, Scott. A la mayoría de las chicas no nos gustan las guarrerías, ¿verdad, Clyde? Lo llevas claro, majete. ¿Será que Supercreg nadie se te va a distanciarse? Nombro a Supercreg para que sea nuestra nueva ave nacional. Hay que currarse tu disfraz, Craig. No, que va. ¡Buen tiro, Stan! ¡Lo has clavado! Más bien lo he perforado, pero gracias. ¡Ay, tu robot es una monada! Los malos no dicen lo mismo. Jimmy está en modo incógnito. ¡Buen caos, profesor! ¡Jolines! Gracias, Scott. En tu forma definitiva estás mazado, profesor. Juega bien tus cartas y puede que te presente. Ahora mismo estoy relajadísima, chicos. Cree que es afortunado. No digo más. ¡Oh, ya se ha acabado! Sois adorables. ¡Qué buena pareja! Misterion estás tremendo. Es que he ido al gimnasio. ¡Dipatata! Me vas a odiar por esto. Esto te va a encantar. Apunta alto, cometa. Carmen se va a quedar mapache para siempre. No quiero verlo. Pasorraudo se larga. Jimmy declara una guerra de insultos online. ¡Cuidado, niño nuevo! ¡Cuidado con el culo, Jete! ¡Cuidado, Kyle! ¡Ya basta! ¡Vale, ya, gilipollas! ¡Ay, que me haces daño! Eso va de cabeza, mapache gram. No toques a herramientas. ¿Cómo vuelvas a pegar a herramientas? Te las verás conmigo. ¡Oh, el niño nuevo está desconectado! ¡Ojeto está desconfigurado! ¡Hay que reiniciar al ojete! ¡Scord! ¡Se desconecta! ¡Largo de aquí! ¡Dulces sueños, gilipollas! ¡Te has vuelto a conectar! ¡Buenos días! ¡El sol! ¡Despierta, bella durmiente! ¡Gracias, Scord! ¡Claro! ¡Y todos a por la chica! ¡Voy a arrasar! ¡Uy! ¡Estoy sangrando! ¡Sé que mapache va a decir alguna guarrada! ¡Una taza de chocolate caliente me vendría de lujo! ¡Mil gracias! ¡Vuelvo a estar en línea! ¡Tengo cinco barras y la batería a tope! ¡Al lío! ¡A sacar a los troles! ¡Uy! ¡Tengo que recargar! ¡Hay poca cobertura! ¡Necesito una dosis de burrito! ¡Estoy a punto para detonar cuentas de redes sociales! ¡Ay, Dios! Mis sujetos de prueba tienen un hambre desmedida de carne humana. Tiene que ver con el proceso de adición de culos. Aún no lo hemos comprobado. Estos gatetes parecen monas, pero no lo son. ¡Gente de un tejón cabreado! ¡Joder! Estos puercoespines no son nada chuchables. Estas cosas arañan y muerden que da gusto. No sé por qué os habéis vestido como idiotas, pero tenéis que ayudar a vengarse a Papá Noel, cabrones. ¡Pecho! ¡No nos hagáis llamar al encargado! No cuando vuestro internet ni funciona. ¡No! ¡No hace falta molestar al jefe! ¡Podemos encargarnos! ¡Vuestro plan de datos es una birria! Creo que el rey cangrejo no va a parar de engendrar cangrejos. ¡A por él! ¡El rey cangrejo da las órdenes! ¡Acaba con él! ¡Tenemos que deshacernos del encargado antes de que nos desborden! ¡Buena! ¡Pero tenemos que acabar con el rey o no sobreviviremos! ¡Dale al cangrejo jefe, niño nuevo! ¡La siguiente a por el encargado! Parece que el agente cangrejo es prescindible, niño nuevo. ¡Céntrate en el grandote! Ah, no. Están bien. Vaya, creo que estos niños mutantes de sexto son aún más tontos que los normales. ¿Y eso qué puñeta significa? ¡Bah! ¡Ni de coña! ¿Mis subordinados no le proporcionan una asistencia adecuada? No mucho. ¡La clienta miente! ¿Les han hablado sobre nuestro plan de familia y amigos? No me interesa. ¡El jefe! ¡Ve a por el jefe! ¿Cederás ahora? ¡No! ¡Vamos, novia! Twig, no hagas eso. ¡No! ¡Por eso estoy aquí! ¡No, gracias! ¿Habéis probado ya el dicha? ¡Es como mandar mensajes, pero mejor! Creo que nos arrepentiremos de esto. Dejad de huir de vuestro castigo. ¡Oh! Admitid que estáis castigados. ¡Cachis! ¡Lo siento, chicos! ¿Qué crees que estás haciendo, niño? Gracias, niño nuevo. La cura estaría bien. ¿De qué coño vais disfrazados a todo esto? ¿De niños del cubo de basura? ¡Ah! ¡Ponte al día! ¡Lo siento, niño nuevo viejo! ¡No mola, rey mongolo! ¿Estás bien, lorojete? Comas lo que comas para hacer eso nuevo, ¿no lo dejes? Esto ha sido obra tuya, ¿verdad, nuevo? ¡Eficaz! ¡Nuevo, friki, pero eficaz! ¡Oh, tengo que subir un vídeo de esto en Mapache Gram! ¡Es que toda ayuda es poca! ¡Ahora es el niño nuevo por dos! ¡Mala suerte para los malos! ¿Hayas hecho lo que hayas hecho? ¡Gracias! ¡Te han bloqueado! ¡Pero por qué atacas a un animalita! ¡Palizas con igualdad de género y especie! ¡No lo entiendes! ¡Esto es mucho más que un juego! ¡Por esto no queríamos que jugaran las chicas! ¡Luchaste con valentía, Pícaro! ¡Te vengaré! ¡Eres un rival formidable, yo del pasado, pero te derrotaré! ¡Incluso con tus guardianes somos superiores! ¡Vaya! Kyle del pasado tenía un traje molón. ¿Qué le pasó? ¡Eh! ¡No, eso no ha pasado! ¡Eh, eso no es justo! ¡Lo pillamos, Kyle! ¡Estás llamando mentiroso a Cartman! ¡Ya basta! ¡Háblale a Mitch! ¡Yo aquí no tengo ni voz ni voto! ¿Qué mano es Mitch? Me siento tonta por preguntar eso. Lo siento, Kyle, pero esto es culpa tuya. ¿Estás contento ahora, Eric? ¡Vamos allá! ¡Ya verás qué genial! ¡Atención a esto! ¡Bien! ¡Hora de Chimpocomón! ¡Gallotor detectado! ¡Corderotrón está en la zona! ¡Aquí hay un generador de chuchunezumí! ¡Oh, es un pingüino! ¡Aquí hay un burrotrón! ¡Hala, es zapato! ¡Lo tengo! Creo que te he pillado el lado bueno. ¿Cómo de estúpidos crees que somos, Eric? ¿Cómo de estúpidos crees que somos, Eric? ¡Joder, Escort! ¡Eres una petada! ¿Y si dejas de hacer trampas, Eric? ¡No! ¡Eric, estás siendo un capullo! ¡Esto es una gilipollez! ¡Vamos, Eric! ¡Para! ¡Mirad esto! ¡Descarga el canto! Localizando la señal. No hay contraseña compleja para la Escort. Quizá ahora te preocupará más la encriptación. Y hacía falta una actualización de todas formas. Espero que hayas aprendido algo sobre las conexiones Wi-Fi poco seguras. Espero que tengas copias de seguridad. Siéntanos sentirlo. ¡Te jodes! ¡Piu-piu-piu! ¡Un láser de móvil! Oye, que ya tenemos un usuario de láseres en el equipo. ¡Mik-mik-mik! ¡Ven a por mí! ¿Quieres pelea? ¡Estoy aquí! Puedo con quien sea yo sola. No te cortes porque sea una chica. ¡Ganaré! ¡Estoy aquí si quieres! Estos artilugios no son para enseñar. ¡Ven a por mí! ¡Seré buena contigo! ¡Venga, ven! ¡Venid, maestro Chimpocomón! ¿Quién es ese Chimpocomón? Creo que es hora de un descanso, Chimpocomón. ¡Oh! ¿Estamos en una chimpocaparada? Así es como se hace justicia de crowdsourcing. Si ni siquiera era un punto de aparición raro. ¡Vaya! Es increíble que siga teniendo tantos usuarios. Adiós a mis datos. Menos mal que llevaba baterías extra para eso. Yo ya me he hecho con todos, pero me alegro por los demás. Aquí viene la Escort. Una buena Escort no se queda de rodillas. ¿Alguien me ha llamado a una Escort? ¿Dónde está el crimen? ¡Está la Escort! Me alegro de trabajar contigo, niño nuevo. Seas colega de la libertad o amigo de Mapache, metáis bien. Mapache y amigos. Kika prefiera colega de la libertad. ¿De verdad vas a hacernos esto, Kyle? Sí. ¡Ja, ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Au! 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 ¡Uf! ¡Aa! ¡Au! ¡Ja! ¡Au! ¡Uf! 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 ¡Uf!